Matías, pusiste en Instagram hace unos pocos días que este sábado va a ser otra final. Esa mentalidad, ¿por qué tan temprano? ¿Debería tener también tus compañeros esa mentalidad? Es lo que nos propusimos en la pretemporada. Ir partido tras partido, pero sabiendo que todos son importantes. Por eso puse que vamos a jugar otra final, ya que el primer partido para nosotros fue una final. Estrenábamos nuestra casa. Queremos hacernos fuertes en esta casa y lo jugamos como tal. Así que este segundo partido fuera de casa también va a ser una final para ir por este camino. I put on my Instagram page that this last game was a final. And the reason why I did that is because us as a team, we decided that we were going to play every game as if it was a final. That was our first game in the new stadium. So to us, that's behind us. And now this next game, we're going to play it as if it's our final as well.